Buen inicio de semana para el IBEX 35, que ha cerrado hasta el lunes con una subida del 0,97% hasta 8.701 puntos. Según los analistas de Bolsamanía, el selectivo español, si consigue superar su anterior máximo anual de 8.740 puntos, puede buscar rápidamente el nivel de los 9.000 puntos a corto plazo. Durante la jornada, los valores turísticos han subido animados, por esas palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha comentado que tiene previsto emitir este verano una recomendación para que los Estados miembros permitan la entrada de turistas estadounidenses. Por lo demás, esta semana viene cargada de referencias destacadas. El miércoles tendremos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y durante la semana también presentarán sus resultados las grandes compañías tecnológicas estadounidenses y los bancos españoles. El miércoles será el Santander el primero en hacerlo y presentará sus resultados del primer trimestre.